Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca Y atención a esta noticia, dice el ejército ruso recrudece su ofensiva sobre Adika y logra nuevos avances Las fuerzas rusas que intentan acabar de rodear el municipio ucraniano de Adika cerca de la ciudad ocupada de Donets Recrucieron ayer su ofensiva en una nueva jornada de duros combates en la zona en la que Ucrania repelió hasta 44 ataques rusos en ese eje del frente Según el parte de este lunes del Estado Mayor de Kiev Los combatientes ucranianos continúan manteniendo a raya al enemigo Pero al parecer amigos están a su límite, están al límite ya que Zelensky ha mandado, atención, ha tenido que mandar a todas sus reservas Y está esperando la ayuda de Estados Unidos que no llega Señor Paz, ¿qué es lo que está pasando en el frente, en esa guerra entre Ucrania y Rusia? Zelensky ya ha mandado todas sus reservas Los rusos están haciendo una guerra de desgaste brutal Parece que han estado en un intercambio de golpes, como si fuera una pelea de boseo brutal Y ahora ya Ucrania está esperando esa ayuda de Estados Unidos que parece que no llega No pasa nada nuevo, ahora ya trasciende a la prensa Ucrania tiene un ejército muy limitado Ha sido mantenido artificialmente desde el exterior con esa ayuda norteamericana Estados Unidos está muy cansado de mantener esa ayuda Rusia lo sabía, sabía que iba a suceder todo esto Y por eso ha planteado una guerra de desgaste Rusia no tiene la intención de invadir toda Ucrania Desde que desaparezca Ucrania Pero sí tiene la intención de ocupar, como ha ocupado desde el principio del conflicto Unas zonas que considera rusas Y que ya las ha anexionado a territorio ruso Y esto va a obligar en este año a sentarse a la mesa Y de una manera diplomática obtener una solución Lo que pasa es que las condiciones que a mí me cuentan Una de las condiciones es que Zelensky debería dejar el gobierno ucraniano Y ese tipo de cosas son las que se están discutiendo debajo de la mesa No la victoria rusa, que ya toda la comunidad internacional sabe que la victoria va a ser rusa ¿Y hasta dónde va a llegar la ocupación de Rusia? ¿Va a coger también Odessa? ¿Va a intentar quitar toda la costa del Mar Negro a Ucrania? Yo no sé los planes que tiene el alto estado mayor ruso Ni el propio Putin Lo que sí sé es que ellos reivindicaban aquel Donetsk Aquellas zonas de mayoría rusa que ya son anexionadas Y es posible que si obligan a sentarse en la mesa A lo mejor sípida toda la costa del Mar Negro Con Odessa incluida Señor Vera Ahí además hay una cosa que se está produciendo Que es el enfrentamiento interno en Ucrania Entre lo que es el jefe del Estado Mayor Que es el señor Saluzny Con Zelensky Saluzny le van a obligar a salir Parece que le van a mandar de embajador a Londres Y claro Ahí el mar de fondo es Que el señor Saluzny ha considerado siempre Que era absurdo Mandar al frente a morir A miles de personas A miles de soldados Por ejemplo en sitios en donde se iba a perder Sí o sí Porque lo sabían En el caso de Bakhmuk O como es ahora Adivka O como ha podido ser Marinka Ahí han muerto muchos militares ucranianos Y el señor Saluzny lo que decía No, vamos a hacer una cosa Que por cierto es lo que hicieron los rusos En Gerson O en Kharkov Que es que cuando tú ves Que el riesgo de perder muchos efectivos Es mayor que el riesgo de avanzar algo Pues al final le haces una retirada razonable Y te vas a unas posiciones En las que tú te hagas fuerte Esto, ahí ha habido un enfrentamiento a muerte Entre Saluzny Que es el jefe del Estado de Mallorca Zelensky Al final va a ganar Zelensky Pero va a ganar de aquella manera Porque al final resulta que pierdes Bakhmuk Que pierdes Abidka Y pierdes Marinka Estas tres últimas poblaciones Y las pierdes a costa de haber perdido Muchísimas personas Que se podían haber evitado por otra parte De manera que bueno Esta es una guerra que no se tenía que haber producido nunca Y desgraciadamente estamos en este momento ¿Usted cree que se está deshaciendo el frente ucraniano? Bueno, es una evidencia Es decir, es una evidencia No digo que se esté deshaciendo el frente Pero si es verdad que tienen cada vez más dificultades De buscar a personal para llevarlo al frente ¿Por qué? Pues porque hay un vídeo por ahí circulando De altos mandos que dicen Los mejores de los nuestros ya no están Han desaparecido Los mejores de los nuestros Porque claro, son los que estaban más formados Los que ya habían ido a Europa a formarse Les han mandado escenarios como Abidka Como Bakhmuk, etc. En donde ha caído muchísima gente Y han tenido que ser sustituidos Por otros que no tienen prácticamente experiencia Que lo hemos visto también en los vídeos Van a los barrios, los cogen ahí Aunque no quieran Mujeres, jóvenes Jóvenes, personas muy mayores Y los meten directamente en el frente Y van a morir Y van a morir Eso quiere decir que los rusos no mueran tan bien Claro que sí Por supuesto que sí Pero efectivamente los rusos Tienen mucha más capacidad Como se ha visto De resistencia De hacer una guerra de desgaste Tienen una artillería que es brutal Tienen una producción de municiones Que también se ha visto que es brutal Y bueno Ahí lo mejor era Que cuando se produce El conflicto al principio Habían llegado a un acuerdo Y fue el señor Boris Johnson El que dijo que de ninguna manera Eso se podía aceptar El acuerdo que había ya Entre Putin y Zelensky ¿Por qué? Pues porque no Porque la OTAN consideraba Que había que llegar hasta el final Y al final llegar hasta el final Significa que efectivamente Hay muchísima gente Que pierde la vida Y sobre todo además Que Ucrania puede quedar muy reducido Una cosa que está pasando ahora Fíjese Es que no solamente los rusos Han ocupado esa parte Que históricamente Han considerado que son territorios De habla rusa De cultura rusa Etcétera Sino que por ejemplo La Transcarpatia Que es húngara Los húngaras están diciendo Que si Ucrania sigue retrocediendo Ellos quieren quedarse Con la Transcarpatia Y Polonia Pero los polacos también Se quieren quedar Con toda la zona límite Porque lo fue en el pasado de Polonia Y los rumanos exactamente lo mismo Es decir Como esto Siga a ese nivel Al final Vemos como que Ucrania Se podía quedar reducido A algo parecido A Austria Cuando resulta que en otra época Fue el magnífico Y grandioso Imperio austro-húngaro Así que en fin Cualquiera sabe Dos apuntes rápidos Don Jesús Lo que le pasa Al frente ruso-ucraniano Ucraniano-ruso Es que Joe Biden Joe Biden El vigésimo sexto presidente De Estados Unidos Está a punto de perder Clamorosamente Las elecciones de noviembre A manos de Donald Trump Y esto va a generar Una dinámica Donde Donald Trump Que tiene a gala No haber dado un solo tiro En nombre de los Estados Unidos Pues no lo va a dar De manera que Todo lo que no haga Ucrania De aquí a noviembre O a enero Como tome Posesión El nuevo presidente No lo va a poder hacer Luego La tesis De que va a haber Un armisticio Pactado En mesa de negociación Internacional Cobra bastante fuerza Desde mi punto de vista Y después Hay una cosa Que el señor Zelensky Y en fin Muchos otros No lo han dado cuenta Es que desde Barack Obama Para acá Los Estados Unidos No son un socio militar confiable Bueno Es que En ese sentido En ese sentido Don Juan Es que fíjese usted Estados Unidos se metió En la guerra De Afganistán Que empiezas ganando Y la terminas perdiendo Que es lo que ha pasado Con una retirada Deshonrosa Deshonrosa No puede ser peor Te metes en la guerra de Irak Que la acabas ganando Y la terminas perdiendo Porque la terminó perdiendo En Vietnam Ya vimos lo que pasó En fin Que es que no puede Entonces Ahora hay gente En Estados Unidos De estos halcones Que no solamente están En el partido republicano Como pudiera parecer Sino que están sobre todo En el partido demócrata Que lo que están diciendo Es que hay que ir a una guerra Con Irán Pero ¿qué sentido tiene esto? Para ganarle Después perderla En una retirada Deshonrosa Sí, porque al principio La ganas Claro, tú tienes tal exhibición De fuerza Que puedes machacar Bombardear Y tienes prensa libre Don José Antonio En Estados Unidos Tienes prensa libre Tienes Washington Point Tienes The New York Times Afortunadamente Afortunadamente En Irán no Con lo cual La represión brutal Todas las fechorías Que puedan hacer Los ayatolás En su tierra Eso queda En la absoluta impunidad Pero aparte Es muy difícil Mantener Un parlamento detrás Una guerra En ningún sitio Aparte eso es peligroso Porque cuidado Que Irán Ha estado forjando Un ejército Que es muy muy potente Y que Quién sabe Si no tiene ya La bomba nuclear Y como nos metamos En un escenario De ese tipo Y como empecemos A jugar Con temas De bombas nucleares Etcétera Entonces sí que Esto va a ser imparable Irán no es conquistable Por parte de Estados Unidos Ya os lo digo Yo así lo creo Vamos Es seguro A ver Yo no tengo La información Pero estoy seguro De que su criterio Es mejor que el mío O sea Pero indudable Aparte de eso O sea Aparte de eso Es que Estados Unidos Pues eso es El primer empujón El segundo empujón Y al cuarto empujón Desaparece el empujón Oiga Es que usted no es serio Usted no es consistente En sus alianzas militares Y por lo tanto En fin En su estrategia De política exterior Y eso Sinceramente Pues en fin Desde Vietnam Para acá Se ha visto Cada vez más Ya es práctica habitual La primera decisión De Zapatero Mandó retirar El barco hospital De la armada española Y Biden Se retira De forma ominosa Vergonzosa De forma Injustificable La primera decisión De su presidencia Lógicamente De Trump No va a permitir Que una guerra Enfantane su No Entonces Va a hacer Se sientan ustedes Porque si no El poco O el mucho apoyo Que esté llegando De los Estados Unidos Va a desaparecer Lo va a forzar Trump Don Juan Siempre dijo Y yo creo Que tiene razón Que con él Esta guerra La de Ucrania Nunca se hubiera producido Totalmente de acuerdo Y seguro que no se hubiera producido Porque hay una cosa Que se comenta poco Al margen de De todo lo malo que es Y que sabemos Putin Etcétera Etcétera Vale Que eso es verdad Muy bien Pero hay una cosa Que si tú al final A Putin Le 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 dices Que le vas a A meter en la OTAN A Ucrania Y Y al final te cargas Todos los pactos que había Sobre el Donbass Etcétera Etcétera Efectivamente Lo que estás es Incitándole a que haga Lo que termino haciendo Y eso no lo hubiera hecho Nunca a Trump Porque Trump Durante El tiempo que estuvo Trump En el gobierno Ucrania Nunca tuvo ninguna expectativa De entrar en la OTAN Pero Sin ánimo de rectificar Sino suplementar Es que Donald Trump Consigue Que Norcorea Desaparezca Del entorno Belicista Pro-nuclear De forma negociada Pactada Con cuatro reuniones Porque al final Hay que hablar Aunque sea con el diablo No Y porque él sabe Donde hay que apretar En una negociación Donde todo el mundo gana Y no hay Vencedores No hay muertos No hay madres Que piden a sus hijos En el frente Ni de Rusia Ni de Ucrania Entonces Pues es así Pero es que también Hizo lo mismo Con la guerra en Siria Es decir Es que el señor Trump Que tiene En fin Que tiene muy mala prensa Pero ha conseguido No dar un tiro Gracias a su capacidad A sus dotes diplomáticas Que es lo que hace falta Justo ahí Poner un poquito Cada cosa en su sitio Entonces Yo creo Yo creo Sinceramente Que la guerra Va a terminar Y por lo tanto Esa carnicería De personas buenas En ambos bandos Que se está produciendo Desde hace tanto tiempo Pues amigos Vamos a continuar Y vamos a continuar Atención Con esta noticia De la razón Que dice Que la profecía De Nostradamus Sobre Carlos III Y sus herederos Que alerta al mundo Arruinarán Al pueblo Este médico francés Utilizaba frases Enigmáticas Oscuras O muy metafóricas Para hablar del futuro Comenzando su fama Con el gran incendio De Londres En 1566 Que se produjo Una década después De la publicación De su libro Incluso había interpretado Para el 2024 Siendo estas Muy catastróficas Y preocupantes Y que hablaban De una guerra mundial Un cambio climático Irreversible Incluso de la muerte Del Papa Francisco Según varias interpretaciones Una profecía De Nostradamus Indica Que la corona británica No podrá seguir Su línea sucesoria normal Esta explica Que unos Hechos siniestros Acabarían con ellos Lo que ha llevado A expertos A pensar En Harry Hijo de Carlos III Y que ha estado En el ojo De la polémica De los últimos años Asumirá el trono Un hombre Que nunca esperó Convertirse en rey Se puede leer Sin embargo Hay otra predicción Que podría hacer temblar Al reinado de Carlos III Del Reino Unido Según ella Tres niños Arruinarán al pueblo Y varios expertos Apuntan a los niños Del príncipe William Cerca de la costa Nacen tres hermosos niños Arruinarán al pueblo Cuando sean mayores de edad Cambiarán el reino Y no lo verán Crecer más Ahí queda La profecía De Nostradamus Señor Jara Nostradamus Que era médico Como usted ¿Qué pina De lo que está pasando Ahora mismo Sabemos que Carlos III Tiene cáncer Que la endometrica cáncer Que la señora La mujer Del heredero La corona También tiene cáncer Y también sabemos Que el resto De la familia real Está pasando Por el hospital Como algo raro Que ha pasado Dentro de la De la familia real Si todo eso Lo juntamos Con esta profecía Pues empieza A tener Algo de sentido ¿Qué está pasando En la familia real británica Que de repente Se han puesto Todos malos? Bueno Eso en verano Pasan casi todas Las familias españolas Una gastronterita aguda Una mayonesa En mal estado Algo que no está En buenas condiciones Le puede pasar a cualquiera Sin ánimo De frivolizar La situación Dos procesos graves Con cirugías Programadas Y tal Eso En todo caso No se le desea A nadie Porque es un mal trago En todo caso ¿Qué puede estar pasando ahí? Si En fin Lógicamente La monarquía británica Es una monarquía Poderosa Patrimonial Y socialmente Muy querida Con mucho respaldo Con muchos apoyos sociales Económicos Empresariales En el Reino Unido Y fuera del Reino Unido Toda la Commonwealth Entonces ¿Qué puede estar pasando ahí? Bueno Yo creo que hay gente De forma En fin Respetable Pero yo creo que De forma Al mismo tiempo Maligna Pues todo lo que suene A monarquía Suena como Antiguo Como A un antiguo régimen Yo siempre digo Que España Es el El invento Me refiero últimamente Como nación A día de hoy Nación-Estado Es un invento De dos familias La de Castilla Y la de Aragón Y gracias a un matrimonio Absolutamente feliz Pues tenemos hoy Una nación La más antigua de Europa Bueno Pues de alguna manera Los Winsos Representan Esa unidad Entonces Si caen estas cosas Si cae La corona holandesa A la danesa Si cae la corona inglesa O la española Hay gente Que se regocija Porque En su concepto Ese privilegio De nacer rey O reina Pues digamos Es algo obsoleto Que solo hace daño Porque instaura privilegios Por encima De la ciudadanía media Entonces yo creo Que puede haber gente Interesada a eso Yo No quiero incendiar Pero los rusos Son muy de Polonio Te dan Una limonada Tener una limonada Con un poquito de Polonio Oye O sea que puede estar El imperio ruso Puede estar detrás El M6 funciona muy bien Don Jesús A ver El imperio ruso El imperio ruso Con el que yo puedo estar de acuerdo En algunas cosas morales Y tal Al final van A los rusos Menos yo Que no voy a los rusos Entonces Todo lo que sea eso Puede estar En fin O sea Por supuesto que hay magnicidio Y por supuesto que hay intentos de magnicidio Yo le deseo al señor Milley La mejor de la salud Pero que tenga cuidado Porque lo van a intentar Con toda seguridad Desconocía la profecía De Nostradamus Y me sorprende también Que cayera La monarquía británica Yo creo que la monarquía británica Se ha sostenido siempre Esos tres niños Dicen que van A destrozar el país Pues no veo Que eso Sea posible Pero Bueno La profecía Muchas veces También interpretamos Las profecías De una manera Que luego no son Hay que interpretarlas Y ahí donde se hierra Muchas veces Señor Vera Muy rápido A mí nunca La predictología Nunca se me ha dado bien Y ya le digo una cosa Que a efectos de interpretar Seguro si usted pone ahí A tres interpretadores Cada uno dice una cosa Y a veces incluso Los contrarios Así que bueno Está bien para entretenernos Puede ocurrir Todo esto puede ocurrir Pero también puede no ocurrir Que diría Rajoy Por ejemplo Un plato es un plato Amigos Una predicción Que hizo el señor Nostradamus Dijo que Un carnicero Más que Príncipe Será carnicero Nacerá Directamente Al lado de Italia Y que iba a destruir Lo que es El imperio francés Ese carnicero Tenía nombre y apellido Se llamaba Napoleón Y que ese carnicero Además le llaman el carnicero Por la cantidad de gente Que moría en sus batallas Ese carnicero Iba a hacer temblar A Italia A España Y a Inglaterra Y eso pasó Eso se lo adelanto Pero ahora Quiero saber sus opiniones Y quiero contactar Con nuestro querido Nayib Gutmann Buenas noches Nayib ¿Cómo estás? ¿Qué tal Jesús? Muy buenas noches para ti Para todos los tertulianos Y por supuesto A toda la audiencia El tema del día Bueno Esta manifestación De los agricultores Y por supuesto Esto nos ha dado mucho De que hablar En las redes sociales Comenzamos con estos comentarios En la plataforma 2.0 Como lo es YouTube Jesús Pidal comenta En estos momentos Hay que apoyar A nuestros agricultores Que son otra pieza En este juego político Por otro lado Sol El BOE Dice que el dinero Para las ayudas De políticas agrarias Para el abonado Definitivo Es de Para el abandono Definitivo De viñedos Árboles frutales Y ganadería Entre otros Marcelo comenta El gobierno de Sánchez No tiene por donde Desviar la atención De la amnistía Cada problema Que aparece Es una consecuencia Directa De sus malas acciones Jesús En plató Que pueden comentar Referente a este tema Pues efectivamente El gobierno de Sánchez En estos instantes Es un gobierno Que no gobierna Y si gobierna Es para hacer daño A su pueblo Y un ejemplo Muy claro Es lo que está haciendo Con el sector primario Español Que es una auténtica Canallada Directamente En allí Así es Jesús Por supuesto Los temas Están atinados A lo que vosotros Habéis comentado A lo largo del programa Sin embargo Ahora pasamos A estos mensajes En Whatsapp Marta Un gobierno Sin presupuesto Es un coche Sin gasolina Eso decía Sánchez a Rajoy Cuando no quería Probarle los presupuestos Bertín Estamos en una dictadura España debe apoyar A los agricultores Ganaderos Pescaderos Y a todos De gremios En general Ernesto por otro lado Comienza Mientras no se cambie La ley electoral La abstención Va a ser brutal La gente no comprende Que siete votos Gobiernen la nación Finalmente Jesús Llega a ese interrogante ¿No creen que Sánchez Lo que quiere Es que Europa Nos saque De la Unión Europea? Por supuesto Esto viene Ya que Si enfrenta Con sus sesiones A Puigdemont No tendrá Más remedio Que sacar a España De la Unión Esto es posible Pues hombre Todo lo que hace Sánchez Le vendría muy bien Salir de la Unión Europea Y meternos en la Unión de Puebla Najín Pero lo iremos viendo Esperemos que así no suceda Najín Buenas noches Y muchísimas gracias Por tus mensajes Así es Jesús Gracias a toda la audiencia Buenas noches para ti Y para todos vosotros Y amigos Le voy a dar una recomendación A todos ustedes Divecol El principal riesgo De tener alto el colesterol Son las enfermedades Cardiovasculares Hay ciertos factores Que aumentan El riesgo De padecerlas Algunos no son modificables Como nuestra edad O los antecedentes familiares Pero en otros En los que sí podemos actuar Si mantenemos Una dieta adecuada Y un estilo de vida Saludable Divecol Forte De venta en parafarmacias Tiendas especializadas O llamando al 91446000 O en parafarmaciamundonatural.es Divecol Forte Y olvídate de tener problemas Con el colesterol Y además Aquí tenemos un doctor Que nos lo recomienda Todo el día Divecol Y se acabó el colesterol El colesterol Es un mal enemigo Silencioso 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 Hay que cuidarlo Y Divecol Forte Funciona Señor Jara Un placer tenerle aquí Don Jesús Señor Vera Un placer Hoy lo he tenido aquí En el Mundo Rojo Señor Paz Encantado Un placer Y a todos ustedes Se nos acabó el tiempo amigos Recuerden Sean ustedes buenos Que Dios le bendiga Que Dios bendiga A la Madre Patria Y recordarles Que muchas veces Cuando uno Dice La verdad Corre Un serio peligro Mañana más Y mejor Hasta mañana amigos ¡SUSCRÍBETE! Nosotros Inscrejemos ¡SUSCRÍBETE! LINE